Nita en un minuto. Y bueno, como muchos otros brawlers, Nita también ha cambiado su apariencia a lo largo del tiempo. Que bueno, resumidamente ha pasado de tener la cabeza alargada a tener la cabeza redondita. Sus básicos consisten en temblores de la tierra, o al menos eso es lo que parece. Tiene dos skins, las cuales son un oso panda y la otra es un perro que te cuesta un riñón comprarte eso. Y en realidad Nita tiene un secreto que nadie sabe. Porque parecía un brawler normal y corriente, pero no lo es. Tras un largo tiempo de investigación me he dado cuenta de que Nita es un entrenador a Pokémon. Pero Godoy que estás loco... No, chst, calla. Tengo pruebas clarísimas. Porque no sé si alguien se ha fijado, pero... ¿De dónde mierda saca ese bicho? Mi teoría es que en realidad Celoso sale de una bola Pokémon. ¿Quién es ese Pokémon? ¡Es él! ¿Quién es ese Pokémon? 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 ¿Quién es el Pokémon? ¿Quién es el Pokémon? ¿Quién es el Pokémon? ¡Gracias!